Anuncian posibles escarchas para este miércoles. Pronostican posibles escarchas en el sur para mañana. Foto, pan filo, leguizamón. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Posible afectación de escarchas durante la madrugada de este miércoles 22 de agosto. De acuerdo al último boletín informativo de la Dirección de Meteorología e Hidrología, tras la irrupción de la masa de aire polar, este martes 21 la temperatura y la sensación térmica se ha presentado muy frías tanto en el sur como en el norte del territorio nacional. Así también, los pronósticos indican una considerable disminución de la nubosidad durante la madrugada de este miércoles, sobre todo en los departamentos del sur y centro del país. Bajo esta condición se produciría un considerable enfriamiento radiativo que daría lugar a temperaturas mínimas de entre 3 y 5 grados centígrados para este miércoles. De esta manera es altamente probable la formación de escarchas sobre los departamentos del sur y parte del centro de la región oriental. Santaní, nadie toca a Toledo. Un millón de desplazados en campamentos del Estado Indio de Kerala condenan a 14 años de cárcel. La Alif Juan y Papa se reunirá con víctimas de abusos en Irlanda Churín, sorprendido con la salida de Zubel Día Contenido Externo patrocinado.